Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis, para los que no me conocen, y si chicos, hoy viernes de panda, la reina de Uxmal, como pudieron ver, así que nada, ya mismo, comencemos Natuchis, para los que no me conocen, y si chicos, hoy viernes de panda, la reina de Uxmal, tus ojos verdes ven a alguien más, creo que es mi culpa tu alejar, pues te canso mi inseguridad Wow, wow, a ver, y la verdad es que pasa eso, ¿no? Si, a ver, si uno es inseguro constantemente, llega un punto en el que él o ella se va a alejar de vos, quieras o no, eso uno siempre tiene que ser seguro de uno mismo, si no vas a vivir sospechando siempre Mucho mejor que todo mi amor Una amiga tuya ya me contó, que hasta te enseño a jugar dominó No vale unoember 8, por el gusto, que todo mi amor Yo encantador loco, semperino y si, a ver, si has prosperado, las mentiras,.. Solo por el gusto, queriendo mi amor Lejan al少ício, Ashanti, tells you to die a thirty soit funktioniert at the right out of your love Noooo, no, no es mejor Nadie duda como yo Cuéntame, le dices que lo amas ya Así como amigo estés de verdad Cuéntame, le diste sus besos ya Yo aún no olvido el cuarto de atrás De mi cuenta hasta diez Y pídeme un deseo Yo sé que no, no es mejor No me gana en el temor La carta que te di No supe qué pasó Mi corazón te abrí Y ahora me siento menor No soy pro del rencor Mas si del fondo no regresa por favor Ven, te doy la razón Y pídeme un deseo Yo sé que no, no es mejor No me gana en el temor No es mejor, no es mejor No te cuida como yo No me gana en el temor No me gana en el temor No me gana en el temor Primero, la banda es increíble Cada instrumento Ser cambiado por otra persona Por las inseguridades de él Y claramente el inseguro Vamos a llamarle así para no confundirnos El inseguro El inseguro dice que Que el otro Es mejor que él Wow, flor de encima Chicos Es que quedé Wow, wow Loco Que tengo para agregar Porque sinceramente Panda es increíble Es que me ha pasado Que él era inseguro Y a la corta Esa relación se vuelve tóxica No importa Ya sea una relación de pareja Una relación de amistad Se vuelve tóxico Y llega un momento Que no querés saber nada Con esa persona Porque O sea Loco Son tus inseguridades No los vengas a reflejar en mí O A decirme Qué es lo que tengo que hacer O no No tengo más nada que decir Chicos Me encantó Una letra Lo que sí no entiendo Por qué la reina De Uxmal Precisamente La reina Me quedó ahí picando eso Déjamelo en los comentarios Si alguno sabe No tengo más nada que decir Una bomba Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo Viernes de Panda Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutarlo bien Bye